José del Ringo Amaya regresará a la formación titular y jugará en la línea de recuperación al lado de Jairo Palomino. Ante la presión de los hinchas por las primeras dos derrotas de Nacional, el técnico Cabrero optó por guardar silencio. No, no, ya está el equipo nada más, chicos. No contesto a otra pregunta. Muchas gracias. El técnico argentino solo habla para dar a conocer los hombres que jugarán en cada compromiso. Va a atajar Pesutti, juega Piedraíta, Orozco, Moreno, Delgado. Frente a Quindío José Amaya vuelve al medio campo y será el socio en la contención de Jairo Palomino. Es reconfortante, muy motivante para mí siempre estar entre los once, siempre peleo por estar ahí porque es mi objetivo, siempre lo tengo muy claro. En el ataque Nacional mantendrá a Stalin Mota, su hombre gol, y reaparecerá el argentino Ezequiel Mayolo. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de marcar ya dos, motivado, contento por eso, y también a la vez muy tranquilo, sabiendo que hay una responsabilidad grande en estos partidos que se vienen. Con pocas palabras, buen fútbol y sobre todo sumando puntos, Ramón Cabrero espera que Nacional comience la remontada en la Liga Postobono.